Bienvenidos al canal. El tema de hoy es el paso a paso de maquillaje en pieles asiáticas. A respecto de las pieles orientales o asiáticas, debemos tener en cuenta que pueden tener variaciones de color. Uno de estos tonos es el amarillo grisáceo. En general son aconsejables los tonos pastel, rosados, asalmonados, avellana claro y la gama de morados y malvas. Con estos colores nos aseguramos que podemos neutralizar e iluminar los tonos amarillos que normalmente suelen tener estas pieles. Pasemos al paso a paso del maquillaje en pieles asiáticas. Fases previas al maquillaje. Número uno, preparamos el material de trabajo y acomodamos al cliente. Tomamos los datos necesarios de la ficha técnica. Número dos, desmaquillamos y tonificamos el rostro y el cuello. También pasamos a la hidratación del mismo. Base de maquillaje. Número uno, aplicamos base correctora si el rostro tiene una tonalidad excesivamente amarilla. Número dos, hacemos las correcciones en crema con un producto dos tonos más claro que la base y lo hacemos con una esponja de látex. Número tres, pasamos a aplicar la base del mismo tono de la piel o máximo un tono más claro si la piel es un poco oscura y queremos iluminarla. Número cuatro, aplicamos polvos traslúcidos en todo el rostro para fijar la base. Y número cinco, hacemos correcciones adicionales con polvo compacto si es necesario. Maquillaje de ojos. Para iniciar, igualamos el tono del párpado con una sombra neutra beige mate. Número dos, pasamos a la sombra oscura. Aplicamos esta sombra según el tipo de ojo, es decir, en forma de V, media luna, abierta, etc. En la esquina superior encontrarás el tema de corrección de ojos en detalle. Ten en cuenta que si los ojos son muy separados, no es aconsejable tonos muy claros en la zona del lagrimal. Número tres, aplicamos una sombra intermedia y difuminamos. Número cuatro, luego aplicamos una sombra muy clara. Esta la ubicamos en el arco inferior de las cejas para dar la sensación de volumen. Número cinco, para el delineado podemos usar un lápiz o una sombra gris oscura o negra en la línea de las pestañas superiores. Este detalle es importante ya que estos ojos suelen ser abultados y con escaso párpado móvil. Iniciamos el delineado en el lagrimal hasta unos milímetros antes de llegar al borde exterior, donde elevamos levemente el trazo difuminándolo hacia el exterior. Número seis, pasamos a la máscara de pestaña. Este tipo de ojos suelen tener pestañas cortas, por lo que debemos hacer dos aplicaciones de máscara de pestañas, peinando y cuidando que no queden grumos de producto. Maquillaje de cejas. Número uno, limpiamos las cejas, hacemos las correcciones con el maquillaje y fijamos si es necesario. Recuerda que en la esquina superior también podrás encontrar un video con todas las correcciones según tipo de cejas. Aplicación de colorete o rubor. Funcionan muy bien los tonos rosa terracota, el tono terracota anaranjado, esto en la misma gama del labial. Maquillaje de labios. Para los labios quedan muy bien los tonos ciruela, rojos amarronados y malvas cálidos. Debemos evitar el rosa fucsia y los naranjas. Y finalmente tenemos la fijación. Hacemos una vaporización con un fijador para finalizar el maquillaje y terminamos la ficha técnica con los datos de los productos y colores usados. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.